Se ha estropeado el tiempo. Después de alcanzar dos fármacos, traga agua y se transforma la noche en un momento del pasado. Si los ojos que me miran ya no me ven, me difumino. Largas y profundas son las rayas de la mano que aprieta la baranda cuando se zarandea todo y del estómago emergen ciertas horas que avivan la memoria. No quiero que te distraigan las carcasas de la fruta que se cayó hace tiempo. Los árboles florecen cuando saben. Es un mensaje para una manera de regresar. Este es el lugar donde se bambolean las nubes. Lluvia de autopista. Estoy segura de que desentrañar una vida nocturna es como habitar un cuarto en horas de lejanía emocional. Vende de mí toda tu existencia. De este momento cuando se condensa en el instante de la perduración. Doblar una esquina. Verte.